Si me sabe tan grande y si yo suelo caminar sobre braza ese día Si me gusta disfrutar por la noche y por el día No hay que sea un super bar, es que me gusta la mía Y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas Y es que se le van a uno los pies, no me digan que no, suena esta canción y tienes que bailar, no lasco Muy buenas tardes Es lo que tiene esta canción, tiene ahí una más y una cosa que no se sabe lo que ocurre Pero una canción que tiene ya 20 años, ¿no? Puede tenerlo, claro, sí Puede tener 20 años y sigue como el primer día Sigue con números Qué orgullo para ti, ¿no? Sigue con números de estreno, estoy un poquito mosqueado porque estoy con un disco nuevo y le está robando protagonismo a... Es verdad, no, pero hablamos, hablamos del disco nuevo No, no, pero sí que es verdad que la canción ahora mismo está con números de estreno El mes pasado tuvo dos millones de escuchas la canción Por eso, es que es increíble Pero bueno, él lleva ya muchos años y viene ya con un nuevo disco Y este nuevo disco con un nombre además precioso, Petricor Petricor ¿Qué es Petricor? Petricor es lo que hace falta ahora ¿Eh? Un poquito de... Olor a tierra mojada Olor a tierra mojada Qué bonito nombre, ¿no? ¿Y por qué ese nombre, no lasco? Porque desde que estaba componiéndolo me daba la sensación de que cada tema tenía una especie de olor, ¿no? De hecho, el primer tema que salió que se llamaba Olor a Romero Y a partir de ahí decidí buscar un olor que resumiese todos los olores que estaban englobados en el trabajo Y todos sabemos que ese olor a tierra mojada, ese Petricor Como que nos conecta con la vida, huele a presente, a pasado, a futuro Y está todo contenido en ese trabajo ¿Y qué encontramos en este disco? Un poquito de todo, ¿no? De todo tipo de música, porque él todo lo sabe mezclar muy bien Es un disco bastante variado, sí Hay desde temas así más rockeros, tango, rumba, hay bulería, hay también hasta un reggaetón O sea, que nunca me lo había planteado Baladas, música electrónica, hay un poco de todo, la verdad Vale, y lo que hoy nos traes para que vayamos entrando ya ahí en este nuevo disco, ¿qué nos traes? Esto es lo mejor del mundo entero Os traigo hoy un tema que aparte es filosofía de vida Se llama perder el tiempo para no perder el tiempo Qué bonito Pues escenario todo tuyo, en casa todos escuchándote Muchísimas gracias, gracias también a la compañía Gracias a ustedes por acompañarnos un domingo más Les esperamos el domingo que viene Adelante Yo no quisiera amanecer Pero esto no es casualidad Que siga la corriente que suena tan distinta Que yo no me puedo aguantar Y yo te quisiera decir Lo que a mí me recorre Que sale de mi casa Que canto mis canciones Que doy mis emociones Me fueron los acordes que después de mi guitarra Y tú Que dices que te vienes y te vas Y luego vas pidiéndome perdón Y ahora tengo duro el corazón Esta vez no pierdo el tiempo Y yo Que sigo reventando de emoción Mis días no dejan de parpitar La vida me ha enseñado la lesión Esta vez no pierdo el tiempo Ah, 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 ah Tú dices que me amas, pero yo no lo siento, lo nuestro es imposible, por mucho que lo intento y el deseo, ya sabemos que en la cama se encienden nuestros cuerpos desnudos y de frente, no hace falta, no me vale, no podemos detenerlo. Y yo, que sigo reventando de emoción, mis días no dejan de palpitar, la vida me ha enseñado la lección, esta vez no pierdo el tiempo, y tú, que dices que te vienes y te vas, el aire ya no tiene solución, la lluvia ya no moja de verdad, y esta vez no pierdo el tiempo, Y tú, que dices que te marchas y no estoy, mi alma se ha olvidado del rencor, mis dudas se vistieron de serte, esta vez no me interesa, y yo, que ya me hice amigo del rencor, que ya aprendí a reírme del destino, que solo quiero ser esta canción, esta vez será distinto, esta vez será distinto. Y tú, que dices que te marchas y no estoy, mi alma se ha olvidado del rencor, mis dudas se vistieron de serte, esta vez no me interesa, y yo, que ya me hice amigo del temor, que ya aprendí a reírme del destino, Que solo quiero ser esta canción, esta vez será distinto, y esta vez será distinto, y esta vez será distinto.